Como llevamos 20 años como Fangoria, ¿qué podemos hacer como grupo que no hayamos hecho nunca? Lo único que nos queda ya por hacer es una astracanada, coger canciones de nuestros anteriores grupos y volverlas a grabar. Para nosotros lo que es una astracanada, que es una cosa cómica llevada al extremo, ya rozando lo chabacano o incluso lo surrealista y el mal gusto, para nosotros es lo de haber hecho canciones antiguas como Fangoria. Eso es la astracanada. Y lo otro es más bodevil. Entonces, para hacer un disco que es como un repaso exhaustivo a lo que ha sido Fangoria con todos sus singles, y luego un recordatorio de lo que hemos sido antes de ser Fangoria, pues está muy bien tener un título que te habla del paso de una cosa a la otra, porque las carreras de los grupos y de las personas son eso, el paso continuo de una cosa a la otra. Es muy fácil porque piensas, ¿cómo las haríamos ahora? ¿Con qué productores hemos trabajado Fangoria en los últimos 10 años? Entonces, son productores de Fangoria. Entonces, en el fondo ellos lo que tenían que hacer era coger esas canciones como si fueran, cuando les damos canciones nuevas de Fangoria, las tienen que producir con nosotros. Se trataba de eso, tampoco había que darle más vueltas. Y la selección fue un poco pues las que creíamos que tenían que ser, ¿no? Es que es muy extraño que penséis que porque pensamos en una canción nuestra, que ni siquiera piensas, piensas en cómo vas a hacer la canción nuevamente, te vengan recuerdos emocionales. A mí ninguno. Cuando estábamos oyéndolas para sacar las notas y para... A mí es que no me recuerdan nada porque son grupos que tuvieron una vida muy corta y en nuestra carrera los pegamoides han estado dos años, los dinarama duraron seis como mucho, cinco, y llevamos 20 en Fangoria. Mis recuerdos son de Fangoria, de dinarama y de los pegamoides no tengo casi recuerdos. Yo creo que lo que vosotros queréis preguntar con eso, con lo de los recuerdos emocionales, es porque a vosotros las canciones, como han formado parte de distintos momentos de vuestra vida, tienen recuerdos emocionales. Como para nosotros tienen las de Bowie, las de... Claro, es distinto. Para vosotros nuestras canciones no son vuestras. Entonces son las que forman parte de vuestra banda sonora, es lo lógico, siempre son las de otros. Cada vez que hay algo que nos interesa... Es un disco nuevo, pues yo el año pasado, por ejemplo, este año que acaba, dentro de mi banda sonora seguro estará Telefón de Lady Gaga, porque la he escuchado mucho, he visto mucho el vídeo. Pues cada año, si tú sigues interesado por la música, no solo no pierdes las cosas que te gustaban desde que eras pequeño, sino que vas añadiendo más cada vez, siempre. Nos hemos mantenido bastante dentro de una línea estética y musical, bastante coherente. Y nosotros, como personas, siempre te diremos que cuando éramos pequeños, lo único que queríamos era llegar a esta edad. Así que, de momento, nuestro sueño se ha cumplido. Lo que pase a partir de ahora ya no lo sé. Y hemos tenido suerte de que esta edad nos ha pillado en un momento buenísimo, donde más o menos podemos hacer lo que queramos, viajamos mucho, yo que sé, pues la verdad es que muy bien. Ojalá lo hubiésemos sabido cuando empezábamos, que íbamos a estar ahora mismo así. Hubiéramos tenido mucha tranquilidad como adolescentes. Entonces, aquí tenía que ser una canción ultra conocida, para que nadie se lleve a engaños y se crea que es una canción nueva de Fangoya. Porque si sacamos, por ejemplo, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? O El bote de Colón, habrá mucha, mucha, mucha gente que no sabe que esa canción es de los pegamoides. No la ha oído nunca en su vida. Y dirá, mira, estos han sacado una canción nueva. En cambio, si hacemos ni tú ni nadie, a quién le importa, o bailando, todo el mundo sabe que estamos haciendo una versión. Me temo que esas serán nuestras únicas tres opciones, porque hay que ser realistas. Tú puedes tener éxitos. Más o menos tienes una serie de seguidores que conocen todas tus canciones, pero para los que no son tus seguidores, ¿cuáles son las canciones que conocen de ese pasado? Pues esas tres, seguro. Más no. ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Primero con la idea de la portada. Y a partir de la portada queríamos hacer un vídeo que tuviera que ver con la portada. Espectáculo de revista y lo grabamos en el Teatro Maipo de Buenos Aires, porque aquí se ha perdido el género, se han perdido las bailarinas, se ha perdido la ropa, y allí en cambio la revista sigue viva. Y lo único que tuvimos fue que llegar a un teatro, hablar con unos bailarines, y alquilarlo y hacerlo en un momento. Pues a mí de América, o sea, de Iberoamérica, me interesa muchísimo la capacidad de reacción que tiene la gente, que en Europa no es así. La gente está mucho más parada. Son menos quejicas, digamos. Aquí, esta crisis o lo que sea que hay, está todo el mundo en la crisis, la crisis, la crisis. Cuando vamos a Argentina y decimos la crisis, me dicen, pero ¿de qué crisis me hablas? Sí, vivimos en crisis permanente. Entonces ellos en México igual están muy acostumbrados a salir adelante, a trabajar, y no con lo de la crisis, que si no sé qué, la crisis. No han tenido tanta instalación en el estado del bienestar y en las prestaciones y en la seguridad social y en el paro, no esperan nada del estado. Entonces como no esperan nada del estado, saben que tienen que hacerlo ellos. En España son pueblos, el mexicano y el argentino, que son mucho más volcados hacia la cultura, hacia la música, son más melómanos, son más cultos. No es que sean más cultos, sino que les interesa más la cultura. La cultura está muy bien vista, muy, no sé. Hay mucho teatro, hay muchos conciertos, hay mucha música, hay mucha, es un poco... España tiene otras cosas muy buenas, pero quizá estas dos. En España somos más relajados con todo, que está muy bien. Por ejemplo, frente a Estados Unidos es una maravilla. La industria norteamericana, tanto del cine como de la música, es insufrible. Y por el tema de la religión, por ejemplo, en España se lleva muy bien, muy relajado, no pasa nada, vas a misa, no vas a misa, nadie te pregunta tú de qué religión eres. Mientras que en Estados Unidos, Dios, pero tú no rezas, pero tú no haces no sé qué, tío. ¿A ti qué te interesa? Ahí tienes que saber si el presidente va a misa, si reza. Aquí no, aquí somos más relajados, o sea que España también tiene cosas buenísimas. Muy buenas, sí. Explícate, explica lo que es cada cosa. O sea, ¿qué es Sainete? Sainete deben ser rarezas, son rarezas. Todas las canciones raras que hemos recopilado, que llevamos grabando, pues desde una canción que hicimos para 101 Dálmatas, a una canción que cantemos en un programa de Concha Velasco con Paco Clavel, Rascayú. Son normalmente canciones que no estaban editadas en disco, que habíamos hecho para programas de televisión o para películas. La última fue la canción que escribimos con Spam para Mentiras y Gordas, la película, que no estaba editada, pues ese tipo de cosas. Y luego, variedades. Variedades, son todos los vídeos de Fangoria, recopilados desde el año 90 hasta... Absolutamente. Y luego queda Entre Bambalinas, que es un documental. Sí, desde cuando empezamos a pensar en el disco hasta el último día, que debe ser cuando... Cuando volvemos de grabar el vídeo en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. No, 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 no. Una, pero porque es el mismo autor de la canción, Fabio McNamara, que canta y dice una poesía. Pero no somos de duetos ni nada, no, porque además es que... Bueno, sí somos de duetos, pero precisamente en este momento es horrible. Como ahora parece que es una imposición, todos los artistas tienen que salir con duetos. Sobre todo si hacen grandes éxitos, tienen que ser los grandes éxitos de tal, cantados con tal. Nosotros cantamos nuestros propios grandes éxitos y... Hacemos continuamente duetos con gente, todos nuestros discos, los últimos discos de Fangoria, cada vez que hacemos... Con Sara Montiel. Sara Montiel, con Mago de Oz, con Camela, con Dover, con... Bueno, no sé mucho, con los Killer Barbies. O sea, duetos tenemos un montón, pero no los vemos como ese vehículo comercial promocional que tienen ahora las discográficas y que es horrible, horrible. A ver, el dueto, igual que las versiones que tú haces de otros grupos, son formas de demostrarle a la gente que te escucha lo que a ti te gusta, lo que te interesa. No son como este vende discos en Francia y este vende en Perú, que hagan un disco juntos, aunque ni se miren, para que se vendan discos. Es un vehículo comercial hoy en día. Son dos artistas que no se conocen de nada, pero la Casa de Discos de Estados Unidos, la de España, ha dicho, oye, para que el mercado un poquito, haz un dueto con esta chica y tú con este chico, y así entras tú en España, ella entra en... Son todo acuerdos comerciales. Y a nosotros eso la verdad es que no nos interesa, ¿no? Para nosotros también sería muy divertido grabar alguna vez con alguien que no conozcamos y que nos parezca raro como experiencia, pero no como para hacer un disco de todo esto. 30 años nunca pienso... Yo creo que yo nunca he pensado en 30 años. Hombre, si es verdad que tú cuando eras pequeño lo pensabas... ¿Cómo será en el 2000? Yo pensaba en el 2000. En el 2000 pensábamos. Entonces yo pensaba, en el 2000 tendré 30 años. ¿Qué ahora tiene? ¿Qué ahora tiene Arnold Schwarzenegger? Y decía, bueno, pues qué fenomenal, porque los veía muy bien a ellos. Pero 30 años es que es imposible. En el 2000 pensábamos, porque claro, nos tocaba pensar como, ¿qué pasará cuando en el 2000? No pasó absolutamente nada, era un timo. Seguimos igual, hay trenes, no hay cohetes, ni nada de lo que esperábamos. Yo espero estar llevando una vida muy relajada, pero ya la llevo ahora. Entonces, no sé, yo podría llevar con 80 años la vida que llevo ahora. Sí, si tu salud te lo permite, sí. Si tu salud me lo permite, sí, porque en total, pues viajar, viajamos en business, que se va muy cómodo. Yo creo que lo podemos seguir haciendo. Ojalá a los 80 años viajando en business todavía. Hola, somos Fangoria. Y esto es un saludo para Rocola FM. Un poco pretendemos adaptarnos. Nosotros pretendemos pasárnoslo bien, vivir relajados y tranquilos. Y nos vamos adaptando, somos muy adaptables, la verdad. Sí, muy plásticos. Gracias. 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 Gracias.